En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señoras y caballeros, señoras y señores, aquí estamos esta noche. Vamos a hablar un poco de la denominación de los testigos de Jehová, del modo en que hablan de la Biblia, de la Sagrada Escritura, dividiéndola en dos partes, contrariamente, digamos que los nombres que ellos, que esta denominación da, son diversos, contrarios a lo que hay en la misma Escritura y a lo que dicen, lógicamente, los cristianos. Es un modo, yo diría, típicamente judío, judaico, de hablar de la Biblia. Como ustedes lo saben, nuestros hermanos los judíos no reconocen el Nuevo Testamento, no reconocen la Nueva Alianza. Entonces, para ellos, lo que nosotros, la primera parte de la Biblia, que nosotros llamamos Antiguo Testamento o Antigua Alianza, para los judíos es Torah, Nebiyim, Ketuvim, es decir, es la Biblia, sin más. Vamos a ver cómo la denominación de los testigos de Jehová llama a las dos partes de la Biblia, llama a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, se llama las Sagradas Escrituras Hebraicas. Sagradas Escrituras Hebraicas. Sagradas Escrituras Hebraicas. Entonces, sagradas. Esto no dicen del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento dicen Escrituras Griegas Cristianas. o Cristianas Griegas. No encontramos, por lo menos en el título, la palabra Sagradas. Esta es una primera diferencia. La segunda es que, como he dicho, su objeción es contra la palabra Testamento. Es verdad que en latín la palabra Testamento significa la última voluntad de alguien que escribe antes de su muerte, naturalmente, y significa también la alianza. Entonces, si para la dirección de los testigos de Jehová la palabra Testamento no es correcta, podemos cambiar esta palabra y poner la palabra alianza. Nueva, antigua, alianza. Nueva, alianza. Como en árabe, es perfecto en árabe. Al-Ahd, al-Qadim, al-Ahd, al-Jadid, alianza. Las dos palabras, las dos expresiones, se encuentran en la Biblia, se encuentran en la Escritura. En Jeremías 31, 31, 31, una nueva alianza. Brit, Hadashat. Jesucristo, nuestro Señor, en la última cena, dice, este es el cáliz de mi sangre por la nueva y eterna alianza. Ahora, la palabra antigua alianza la encontramos varias veces en la Carta de los Hebreos y también específicamente hablando o escribiendo sobre los libros sagrados del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza en la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 14. Aquí está. Dice que hay un velo ante los ojos de los judíos cuando leer, a ver la expresión 3, 14, epitianagnosi, durante la lectura, tis palias diaciquis, tis palias diaciquis, de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento. ¿Ustedes no quieren la palabra Testamento? Bueno, del, de la Antigua Alianza, tis palias diaciquis. Se trata de los libros 39, por lo menos, de la Antigua Alianza. Algo más claro, en la edición inglesa, que es la principal, la original, para los testigos de Jehová, de Brooklyn, New York, Nueva York, Estados Unidos de América. En la edición del año 1969, de página 11, leemos esto. Las escrituras griegas cristianas son un suplemento y una adición inspiradas o inspirados a los, a las sagradas escrituras hebraicas. Esto significa muy claramente que las escrituras hebraicas son las más importantes, las esenciales, las sustanciales, y las cristianas griegas, como dicen ellos, es decir, el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza, son apenas nada más que una adición, un suplemento, dando claramente la importancia a los libros de la Antigua Alianza. Muchas gracias. 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 Gracias.